Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com, síguenos en las redes sociales como alistante rd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Giselle Giselle En un video que circula en las redes sociales se muestra como el rapero puertorriqueño interpretaba su tema adicto cuando el objeto pasaba por encima suyo y posteriormente se mueve al lado izquierdo del escenario para dirigirse a una de las asistentes a la que pudo identificar como la responsable de querer afectarlo con la acción. Giselle Giselle Mira, el que me está tirando esa botella tiene que ser la tonta esta con la peluca azul, esta que quiere llamar la atención. Así expresó el oriundo de Carolina insinuando que podría ser una fanática de su exnovia Carol G, quien se caracteriza por utilizar ese color de pelo en sus conciertos. Yo quiero que por favor me escuche y me entienda y le quede claro y lo ponga en práctica, por favor. A veces uno está así, agarradísimo del pasado y usted no lo quiere dejar ir porque usted fue muy feliz, porque usted aprendió mucho, porque usted dio todo lo que tenía, pero cuando no es más, no es más y punto. Y si no lo suelta, usted se merece algo mejor, se merece algo más especial. Y si no lo suelta, nunca le va a llegar. Así que yo, tu bichota favorita, tu amiga. Te lo digo en serio, déjelo ir porque con seguridad usted le está esperando algo mucho mejor.